Perú Tú me roto de grito verde caamá De la empresa de transportes de huari Lúpame lejos de mi tierra Paso más uco hasta mg권 Llegando a Puerto Watson Ahí buscaré mi propio trabajo No importa, sea un huacholero De marajero o mototaxista Ahora sí, ¡ajá! Hay carritos, carritos de cualquier empresa, pero llévame lejos de mi tierra Quiero irme a trabajar a Puerto Maldonado, no importa de Taúdo o hay peste 108, maraquero o hay chulero o mototaxista, el trabajo dignifica al hombre ¿Sí o no? A la vida Cholito Macuto Carrito verde y amarillo, de la empresa Transportes de Huari Llévame lejos de mi tierra, pasó un mazojo hasta Maldonado Llegando a Puerto Maldonado, ahí buscaré mi propio trabajo No importa si hay agua y chulero, maraquero o mototaxista Quiero saludar en manera especial a Raulito Vargas Raulito, salud, salud Buena Winfredo Oiga, salud la cervecita, ¿dónde está salud? ¿Qué me dicen salud por acá? A ver Yo no sé con qué voy a decir salud, acá no hay ni agua ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el cariño para el Cholito Macuto? Cuando yo cumpla mis mudadillas, yo volveré a miles de tierra En la empresa Transportes de Huari, desde Mazoco hasta mi casita Hay carritos de la empresa Huari Llamdado chanay, mamutiras, kituay Muna's callay, si cuyay, tawakas Huari, carota, tawakan, chay, gusta Huapa, huapa Malunado pin, señor, chacuna Huay, pito huay, pí, señor, chacuna Chabi, chaka, chambi, hori, minachayo Chabi, chaka, chambi, hori, minachayo Chay naña, tansi, nunca pescan conmigo Chay naña, tansi, nunca pescan conmigo Chau, picha, caipi, hori, barri, taiyo Chau, picha, caipi, hori, barri, taiyo Ay, 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 sí o no ¿Acaso la mujer no más va a tener su corimina? Ajá Sí o no ¿El varón también? ¿Por qué no? Claro Todo tiene que ser equilibrado, señorito Macuto Lógico, lógico Obviamente que sí Andes Perú para usted, Rudy Ramos El Cholito Macuco Y nos vamos por Mazuto Con el Cholito Macuco Madonna no pi señora chacuna Waipi tu waipi señora chacuna Chavi chaca chambi, jorimina chayio Chavi chaca chambi, jorimina chayio ¿Cómo dice? Chai naña da si no papas cacunni Chai naña da si no papas cacunni Chau picha chaca y pi, jorimina chayio Chau picha chaca y pi, jorimina chayio ¡Ahora! ¡Vamos pasando! ¡Bailando! Carretero Producciones ¡Arriba! ¡Uy, Fredito Barria! ¡Nos vamos por todo el Perú! ¡Ahora! ¡Sa, sa, zapa, ea! ¡Sa, sa, zapa, ea! ¡Sa, sa, zapa, ea! ¡Cholito! ¡Así! ¡Epa! ¡No vamos para Quillabamba! Echarati junto a Carretero Producciones El Popular Gordo ¡Huevete! ¡No seas así! ¡Huevete! ¡No seas así! Titanio Perú ¡Oiga, Feliciano Valenzuela! ¡Salud! ¡Salud por los éxitos! Oye, gracias Bueno, que gracias Y bonito Bueno, si por ahí vamos a invitar a ver a todos los amigos A bailar La fiesta se ha hecho para bailar y gozar, ¿no? ¡Nos seguimos! ¡Nos seguimos! ¡Dios!